qué onda mi raza aquí estamos otra vez con un video más del honda civic pero ahora si ya vamos a empezar hoy es el primer día que vamos a empezar a darle a este carro ahorita lo que vamos a hacer, vamos a quitar todas las puertas el asiento para poder meterlo y empezar a estirarlo para empezar hay que quitar estas dos puertas toda la tapizaría de adentro para que nos quede libre y poder asalarlo bien vamos a darle ahora si es cuando vamos a empezar a darle tiene que quedar bien este carrito si está bien dañado el poste la verdad aquí tenemos el reemplazo miren vamos a a reemplazar este pero primero necesitamos darle un jaloncito ya lo tenemos listo vamos a darle ahí los los dejo con el video vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Ahorita vamos a tratar de hacer eso. Vamos a colgar, vamos a ver que tal quedan ajustadas las puertas. Si todo queda bien, a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahí quedaron las puertas. Ahí está, las líneas parece que quedaron bien. Aquí se le va a reparar este golpe. Ahí está, quedaron perfectas las líneas. Ahora, lo único que queda es soldar todo ya. Todo se mira bien, todo se mira bien, todo abre y cierra bien. Sin presión quedaron, las puertas tienen que quedar suavecitas. Sin presión, miren. Abren y cierran bien. Las líneas parecen alineadas. Las líneas parecen alineadas perfectas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!